Marco, me estabas platicando que este lugar tiene muchísima historia, pero veo que está como nuevo. Lo acaban de renovar, ¿verdad? No, no, precisamente. Este lugar fue apenas, no apenas, tiene 10 años, 10 años de que fue su remodelación. Antes eran unas vecindades, las cuales, por ejemplo, ustedes pueden ver en su originalidad, en la película del Rey del Barrio. ¿De Alejandro Suárez? Con Suárez, exactamente. Ahora, entonces, este lugar tiene muchísima, muchísima historia. ¿Dónde podemos encontrar este lugar? Este lugar se encuentra localizado en lo que es la calle de Leandro Valle, número 20, al costado izquierdo de la Iglesia de Santo Domingo. Es una calle peatonal y es muy bonita. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, no lo olviden. ¿Algo más que quieras agregar? Simplemente que el Centro Cultural está a sus órdenes y presentamos, tenemos, contamos con talleres e infinidad de eventos. En su canal Ritmo Visión.